Aquí la pelota detenida va a caer en el área de Fernando Moretti. Para impulsar está el número 28, Juan Eluchan. De zurda caerá esa pelota en el área del equipo platente. Espera en el área también el jugador Albertengo. El centro buscando a Martini. El que la baja dentro del área es Víctor. Juega hacia atrás para encontrarse con Saxe. En el fondo aparece González. ¡La bajó! ¡Gol! 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 ¡De Atlético de Rafaela! Apareció el mejor de todos. Apareció la joyita que tiene el equipo de Roberto Sensini. Apareció Lucas Albertengo para empujarla, para fulminar en el borde del área. La chica, Fernando Moretti, era más atlético de Rafaela. Ahora sí lo justifican el resultado. El centro pasado de Saxe para que aparezca González. La bajó el rebote en la pierna de oreja. Terminó favoreciendo al Bertengo que de zurda. Terminó batiendo la posición de Fernando Moretti. Nada para hacer para el arquero. La colocó en el ángulo el número 18 para que ahora, ahora Rafaela, plasmen el resultado lo que había hecho en el partido el equipo local. Rafaela vence uno a Seba Gimnasia. Rafaela empezaba a entender que la historia era jugar por los costados. Se luchan, yo les decía, era uno de los mejores jugadores del partido. El que entendía que la historia iba por ahí. Bueno, lo hizo de nuevo, en este caso por el medio. Lo paularon tiro libre. Lo patea él, viene la jugada de un costado para el otro hasta que le toca definir al Bertengo. De lo que saben, no se complicó. Le dio fuerte, firme, casi dentro del área chica. Y a cobrar. Resultado justo. Rafaela estaba entendiendo mejor el partido. Y sigue yendo. Y la pelota la controla el után. Y avanza el lobo. La tiene Fernández. La regaló para Rollón. Mano a mano con Quiroga. Puede ser el segundo Rollón. En cara ante la marca de Quiroga. El gancho muy bien. Le puede pegar Rollón. Lo dejó el camino a Monete. Cero Rollón. Le quedó a Quiroga. Y termina fraccionando penal. Penal por la mano de Quiroga. Penal para Atlético de Rafaela. La mano de Quiroga cuando definía. Nicolás Rollón era el segundo del equipo local. Había dejado en el camino al arquero Monete y Rollón. Y cuando definía apareció la mano de Juan Quiroga para impedir lo que era el segundo tanto del equipo local. Está esperando entonces Mariano González que se levante para mostrarle la tarjeta roja. Roja para Juan Quiroga. Expulsado por último recurso. Así lo sanciona Mariano González. Hay tiros desde el punto penal para Atlético de Rafaela. Qué paradójico es el fútbol. Cuando hablábamos que Rafaela lo único que le iba a quedar en el partido era una contrabuena fue eso. Rollón le iniciaba de la mitad de la cancha. Mal parado gimnasia porque estaba apostado a sacar al penal. ¡El pelotazo de Rollón! ¡Gol! ¡Gol! De Atlético de Rafaela lo hizo Nicolás Rollón. A él le cometieron el penal. A él le habían impedido poder marcar el gol. Se desquitó desde los 12 pasos el uruguayo. Que en 31 minutos, casi 32 de la etapa complementaria. Desde el punto penal con un remate cruzado. Al palo derecho de Fernando Monete que se arrojó hacia su palo izquierdo. Termina decretando el segundo gol de Atlético de Rafaela. En 32 minutos por Nicolás Rollón. Por el número 8, Atlético de Rafaela liquida el partido. Gana 2 a 0 frente a gimnasia Grima La Plata. Todo del uruguayo Rollón. La contra, la jugada, el penal, la definición. Bien pateado. Por eso lo gana Rafaela 2 a 0. Porque esperó y le tocó la suerte de tener un contragolpe. Cuando gimnasia era mejor en el segundo tiempo. Cuando merecía el equipo de Troglio empatarlo. El fútbol te da esto. La posibilidad de tener una contra y pasarlo a ganar 2 a 0.